La mala más buena, novela, Aileen Mujica, Los Miserables, ya cállate, cállate Vicky, yo no soy una tetina, Katerin Siachoque, Reina de Corazones, Tiene que costar tanto, porque todo sale así, Cintia Olavarría, Tierra de Reyes, Y ahora vas a ser mío de la única forma posible, Sonia Smith, Tierra de Reyes, Mamá Samuel y yo nada más, no hay nada, nada que te justifique, ¿Cómo pudiste hacerme esto, Andrea?